Con un desayuno, el Ministerio de Turismo en El Oro, en coordinación con las diferentes operadoras de turismo, informaron sobre las actividades que se desarrollarán este fin de semana con medios de comunicación de la ciudad y del Perú para promocionar la riqueza turística de la provincia. Priscila Tinoco, representante de Turismo en El Oro, informó sobre la actividad que desarrollarán en ciertas ciudades de El Oro para promocionar la provincia. Vamos, bueno, empezamos aquí con un desayuno que El Oro Verde nos ha auspiciado, luego vamos para Piñas, tendremos en Jocotoco, almorzaremos en Zaruma, en la noche pasaremos también en Zaruma, al día siguiente en Portobelo, iremos al Mirador de Portobelo, después pasaremos hasta llegar a la rueda de negocios en Santa Rosa, en el municipio, y de ahí en la noche tendremos una comida en portuaria, una cena en portuaria, y al día siguiente salimos para Puyango y Tawin. La funcionaria turística resaltó la riqueza de El Oro, de su gente y de su hermoso y variado clima. Nosotros necesitamos que el país entero y el mundo entero conozca lo que es El Oro, las maravillas que tiene, los cuatro mundos que puede disfrutar, o sea, aquí tenemos el mismo ecosistema de Galápagos, tenemos una pequeña Galápagos que se llama, le decimos así, a Santa Clara, tenemos pues también Sierra, tenemos un páramo de 3.000 metros de altura, tenemos Costa, tenemos Archipiélago, o sea, si usted quiere conocer El Ecuador, simplemente venga El Oro. El objetivo es promocionar la provincia, para ello se invitó a medios de comunicación de El Oro y del vecino país del Perú.